Muy buenas tardes. Sí, vamos a hablar un poquito de teatro y de la temporada que ya abrió en Villa Carlos Paz, en Córdoba y en Mar del Plata. Después vamos a detenernos un poco en lo que tiene que ver con la situación epidemiológica también y los paraguas que empiezan a abrirse frente a la posibilidad de tener que suspender algunas funciones. Pero vamos un poco primero a la noticia grata que tuvo que ver con la presentación en sociedad en Mar del Plata de algunos de los elencos. Para nosotros, gracias a Dios, fue una temporada muy buena en Capital, en Calle Corrientes. La gente respondió, la gente vino, se sintió súper archisegura. Es el lugar más seguro del país, diría yo, porque en ningún momento nadie se saca el barbijo. Y están todos los protocolos impecables. Así que para nosotros y para muchos colegas fue una gran temporada y fue una gran vuelta. Y esperamos que pase lo mismo a Cámara del Plata, que están los mismos cuidados y la gente con ganas de divertirse, de pasarla bien. Nos lo merecemos todos como país. Un poco de alegría, un poco de felicidad, un poco de cultura, de eventos artísticos. Está de ocupación al 99%, hace años que no pasaba eso. Y después con respecto al teatro, nosotros la felicidad de tener mucha entrada vendida anticipada, que es raro para un espectáculo que la gente saca en el momento, pero hay como mucha demanda, lo cual también indica que la gente tiene ganas de ir al teatro. La gente quiere pasarla bien en todo ámbito. Sí es verdad que depende de nosotros, la sociedad, ser responsables para que esto suceda. Entonces si nos cuidamos y hacemos las cosas bien, Calcuro va a ser una hermosa temporada. Dos grandes comediantes y que tienen mucha comedia y mucha pasta de comedia arriba del escenario. Entonces también eso genera que nos divirtamos entre nosotros. Esa diversión arriba del escenario se transmite a la gente o por ahí cuando uno ve algo en las redes o en una entrevista. Entonces, bueno, para mí se contagia. Y tiene un poco que ver con lo que hablaban ellos. Esa buena energía, eso de mirar para adelante, de ser conscientes de todo lo que nos rodea, pero también se puede vivir, se puede disfrutar y podemos pasarla bien una noche en un teatro, con la familia. Venimos con una revista, celebrando la revista, una revista que tiene muchísimo valor marplatense, porque está Lorena Ligi, Leandro Angelo, Juan Alzúa en la producción, que armaron algo muy copado. Y después estamos Karna Crivelli, mi queridísimo Karna, Mariano Caprarola, Paquito Juan Chankain. Se armó realmente una revista hermosa como las de antes y son más de 25 artistas en escena, muchísimos bailarines, gente de Mar del Plata, que ya me gustó la propuesta por eso. Y los lunes con el unipersonal, así que va a estar buenísimo. El show que se llama Espíritu Indomable, estamos súper ansiosos y con todas las ganas. ¿Cuántos son arriba del escenario? Somos 13 bailarines, que somos los que estamos acá. Los músicos están haciendo la prueba de sonido en el teatro, pobrecito, no pudieron venir. Y hay dos payadores que son músicos y actores que van hilando todo el show y van contando la historia. Es un show que es diferente a todo lo que hay, que tiene mucha energía, mucha presión, mucho trabajo. Hay un juego de pantallas, de luces, que está todo sincronizado con nuestro baile. Y aparte la historia que cuenta es muy profunda y les va a gustar a todos. Expectativas hay muchísimas. La verdad es que venimos con muchas ganas. Hace mucho tiempo que tenemos ganas de venir a hacer temporada, después de estos dos años tan raros y difíciles que nos tocaron a todos y a todas. Así que tenemos ganas de que la gente venga a disfrutar del teatro, que se venga a divertir, a reír, a emocionar. El teatro es seguro, está lleno de protocolos. Así que los esperamos para que vengan a pasarla bien, a encontrarse con otra forma de ver el mundo. Más allá de ser mujer, hombre, madre, no madre, padre, lo que elijas, te vas a divertir, lo vas a pasar bien. Así que eso es Madres. Ahí está. Bueno, esta es la cara feliz un poco de la presentación de la temporada, pero lamentablemente sabemos que la pandemia va golpeando en distintos lugares. Y es el caso de Nitu Artaza, que tuvo que suspender porque le dio positivo el testeo. Y ya anunciaron que van a suspender la temporada hasta el 4 de enero, por unos días, hasta que logra recuperarse. Y lo mismo el caso de Fátima Flores, que está también ahí en Mar del Plata, que ella en uno de los chequeos de rutina, sabés que los elencos, por protocolo, se van a hisopar. Y ella, sin tener ningún tipo de síntomas, se hisopó y le dio positivo. Así que decidieron levantar las funciones hasta el 6 de enero. Esto lo anunció Lino Patalano, que es el productor, el empresario de la sala donde se presenta ella. Así que, bueno, estas son las novedades. Es un día a día, es ir viendo. Pero bueno, el teatro demostró que es un ámbito, por lo menos seguro, en el momento de la función. Si uno mantiene los cuidados y los protocolos, el tema de estar con el barbijo. Así que ojalá sea una muy buena temporada para todos.